Personal de comercio en la vía pública de Benito Juárez, en coordinación con autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura, pondrán en marcha un operativo para erradicar la venta de comida chatarra en los alrededores de los planteles educativos, informó Vladimir Vallejo Molina. Al respecto, el director de comercio en la vía pública explicó que dicho operativo dará inicio a partir de la primera semana de clases y se tiene contemplado realizar esta actividad en las afueras de 320 escuelas, acción en la que prácticamente participarán todos los inspectores de la dependencia en conjunto con los superiores escolares. Ya platicamos con el profesor Jorge Coral, tenemos alrededor de 320 escuelas aproximadamente en la ciudad, entonces tenemos que irlas dividiendo en sectores porque los horarios de salida es simultáneo, entonces tenemos que operar con todos los inspectores de comercio, los supervisores escolares con la participación de los directores, entonces aquellos que están a las afueras pues vamos a quitarlos de esa zona y darles otra ubicación. En este mismo sentido sentenció que los vendedores ambulantes que sean detectados en estas zonas serán retirados y reasignados a otros sitios de la ciudad, asimismo detalló que en las acciones participará también personal de la Dirección de Salud Municipal, ya que estas forman parte de un programa de la dependencia. Finalmente el funcionario municipal pidió el apoyo de la Sociedad de Padres de Familia para que coadyuven en estas acciones y supervisen que sus hijos no consuman este tipo de alimentos.